Buenas tardes, ya estamos aquí. ¡Feliz año 2018! Muy buenas tardes. Ya, ya no voy a volver a gritar por este momento, no sé por cuánto tiempo. ¿Cómo están? ¿Cómo se la pasaron en esta celebración de Año Nuevo? Ay, ya se va a empezar el 2018. ¡Wow! ¡Wow! O sea, híjole, el 2017, de verdad es que voló. Flu-flu voló, se fue súper rapidísimo y bueno, ya estamos aquí en el 2018. Dos días, 24 horas, no, ya tenemos 36 horas en este año. ¿Qué has hecho de las primeras 36 horas de tu año? ¿Qué onda hiciste? ¿Propósitos? ¿Te comiste las uvas? Oigan, yo tengo una duda, ya saben que luego a mí me encanta preguntarles esas cuestiones ociosas, ¿no? Neta, 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 necesito que me lo contesten, de verdad, de verdad, verdadera. Contéstenmelo, escríbanme por WhatsApp. Díganme, ¿ustedes sí se pueden comer las 12 uvas? ¿Sí se logran comer las 12 uvas? Es que eso es como una situación como bien complicada, ¿no? Es realmente entretagarte, o sea, se las tragan, las mastican, las escupen, se las pueden comer, las parten a la mitad. ¿Qué onda? A mí eso es una historia que siempre se me complica y luego me preocupo porque digo yo, ay, no se van a cumplir mis deseos o qué onda, por el estilo, ¿no? Bueno, soy la única que se complica con las 12 uvas. Díganme ustedes qué hacen, cuáles son sus, este, cuáles son sus secretos. Miren, me escribe Venusí, pero si te las comes o si te complicas la vida. Díganme, ¿cómo le hacen? He de confesar que creo que nada más alcancé con ocho y me preocupó, me preocupa, ¿qué va a pasar con los otros cuatro? ¿Será que los otros dos se van a cumplir? Estuve leyendo que estaban proponiendo, este, por ejemplo, que utilizaras otros berries, ¿no? Y que las congelaras y que las pusieras con azúcar y no sé cuántas cosas, pero quiero que me platiquen ustedes qué hacen. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69 es el teléfono que tenemos en cabina. En mi WhatsApp, ¿verdad? Sí, no, porque el teléfono que camina es otro, ese es el 6, 82, 30, 4, 50, eso ya no lo sabemos. 6, 19, 6, 80, 8, 2, 1000, si estás de Estados Unidos. Y en nuestro WhatsApp, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Estas son las formas para estar en comunicación. Díganme, díganme, díganme qué hicieron con sus uvas. Ustedes sí se las comen, las uvas, o no alcanzan. Bueno, quiero saber, oye, este, hoy en particular quiero iniciar diciéndote que muchísimas, muchísimas gracias. Híjole, estoy súper agradecida, pero realmente muy conmovida, muy, muy conmovida. Dilo y déjalo ir, ustedes supieron, como muchas cosas de mi vida, del 2016, que era una historia así como de, uy, lo haré, no lo haré, este, complicado en recursos y en otras tantas cosas para tomar la decisión de hacerlo. Y bueno, este, finalmente nos aventamos, lo hicimos, y fue algo muy padre, que hubo muchas personas, de verdad es que perdí la cuenta, con esto se los puedo decir, es, perdí la cuenta de cuántas personas se acercaron diciendo que escuchan este programa todos los días, ¿no? Y bueno, una cosa es que te digan que lo escuchan, y otra cosa es cuando ya te empiezan a platicar de las cosas que haces, que dices tú, ok, ok, si me escuchan, ¿no? Hay muchas historias muy padres de personas que se dieron la oportunidad de ir al servicio de Dilo y déjalo ir, y otras tantas que nada más lo hicieron para ir a conocerme, ¿no?, a platicar. Y fíjate que tengo recuerdos muy padres, de frases muy padres que me dijeron, pero algo que me pareció muy chistoso es que tuve muchos comentarios que hablaban acerca de mis carcajadas, ¿no? Y fíjate que interesante, un señor que por cierto no se me olvida que se llama Petronilo, ¿no?, porque dice que un día que él habló yo, yo este, me reí pensando que era uno de los nombres que yo les había puesto, pero que sí se llama así, me decía, ¿no?, a ver, me dice, yo sé que, y tal cual me lo dijo, ¿no?, yo sé que eres humano, y me dice, y que pues no todos los días está, no todos los días está igual, pero el día que no te ríes, que termine el programa, siento que te extraño, ¿no? De verdad es que muchísimas gracias, yo les he platicado muchas veces que mi mamiringa me trauma y me dice que no me debo de reír así, y me regaña porque dice que, pues, es muy ruidoso. Entonces, cuando ustedes me platican y me dicen que disfrutan y que les da risa, pues, está muy padre. Otra cosa que descubrí es que me dicen que se divierten con el programa, no sé si frustrarme pensando que soy muy mala maestra, que se divierten ustedes, o sentirme feliz de que escuchan el programa porque se divierten, pero bueno, finalmente esta hora que comparto con ustedes realmente, que es mi hit, ya lo saben, del día, y poderlos escuchar me encanta más, ¿no?, cuando me escriben y poderlos leer. Entonces, de verdad, muchas gracias. Profundamente conmovida por la respuesta de Dilo y Déjalo Ir. Padrísimo, porque muchísimas personas fueron. Los dos días antes de que nosotros empezáramos a dar sesiones, antes de que empezáramos a montar todo lo que nosotros necesitamos para empezar, ya estaban esperándonos, entonces digo, padrísimo ver las caras de las personas que se daban la oportunidad de ir cuando salían de la consulta. Los chavos, ¿no?, bueno, o sea, los amo cada uno, los psicólogos que estuvieron participando en una total convicción de dar para los otros, y una energía muy, muy padre. Los medios de comunicación nos apoyaron muchísimo. Profundamente agradecida con mi casa Unirradio, con RCN, que nos estuvo acompañando, que nos estuvo ayudando con menciones, que estuvo convocando. De verdad, muchas gracias, muchas gracias a ti que eres parte de RCN, que nos escuchas. Fue hermoso sentir que sí me escuchan. De verdad, yo siempre les digo que luego yo pienso que estoy aquí con mi monólogo súper, donde ya nada más yo me entretengo, y cuando ustedes llegan y dicen, oye, yo te escucho, qué bárbaro. Es una caricia para el alma, ¿no? Gracias. Tengo mucho agradecimiento en ese sentido. Nos dicen por acá, al llegar a las 12, empiezas de una por una lo más rápido que puedas y esa es la diversión. Ver cómo se atragantan los demás. Sientes que te ahogas porque da mucha risa, pero es muy divertido. Pero, ay, yo sé que sí, pero no sé, es como, la verdad es que en otros años pongo mucha atención, la neta, de agarrar como que sean chiquitas, ¿no? Ya sabes, como para ver si me las puedo tragar. Este año se me fue el rollo. No manches, esas cosas parecían, no sé, aceitunas, una onda así tremenda. De verdad es que no pude, ¿eh? O sea, y lo dije, bueno, pues entonces la mitad de cada una. Y dije, ay, si se hacen las cosas a medias, ¿no? Platiquenme ustedes qué hacen para comérselas. Dice Marco, sí alcanzo a comer las doce uvas. Creo que Marco, creo que, exacto, creo que Marco, este Marco me tocó que fuera al parque y me saludara porque me dice que siempre firma como Marco H, ¿no? Hola, Roberta, fue un placer poder haberte conocido. Eres muy hermosa, tu mami muy hermosa. Eres de gran bendición para mucha gente. Y esos dos días fue de gran ayuda para mucha gente. Que tengas un muy buen año. Soy uno de tus vetos. Ah, sí, 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 me encantó porque fue y me dice, oye, soy uno de tus vetos. Es que de verdad, tengo dos Albertos y tengo dos vetos. Bueno, en WhatsApp, ¿no? Este, en la vida personal ya no tengo. Pero no hablemos de eso, ya no vamos a querer llorar. Oigan, ustedes también hicieron ese propósito que no quieren llorar este año. O estoy sola en ello porque a lo mejor si somos varios va a ser más sencillo. No, no, este año no. ¿Hiciste tu ritual? Neta, es que yo dije, no, no voy a hacer rituales. Pero a la hora que me acordé, dije, no, vaya haciendo. A lo mejor si hago el de las lágrimas. Ya no queremos lágrimas este año. Hola, solo pasas a saludar. Se te ve padre el cabello. Hay niñas en casa, pero ya no te escucharé. Bueno, sí, eso es importante. No escuchen. Bueno, hoy sí es un programa para niños. No, no es cierto. Creo que yo no soy para niños. Creo que siempre me resbalo, ¿no? Eh, saludos desde California. Feliz año. Feliz año a todos. Eh, platíquenme qué onda, cuántas uvas se comieron. Neta, esta es una pregunta. A ver, es en serio mi pregunta. Realmente sí quiero que me contesten. Quiero saber si soy la única que no logra hacer ese reto de las 12 uvas a la medianoche. La otra es, ¿ustedes hacen lista? ¿No? Porque yo de repente estoy así como en la persecución de las 12 uvas. Y, pues, la verdad es que voy diciendo como lo que surge en ese momento, ¿no? Pero es como, creo que hay personas que se hacen lista y toda la onda. 664-123-6969 es el teléfono de el WhatsApp donde estoy esperando que me escribas y me platiques esto. ¿Sabes? Por lo pronto voy a ir a una breve pausa. Y, pues, a regreso, como siempre, con esa sección que compartimos en la primera parte del programa. Ya vuelvo. ¡Hola, Facebook! ¡Hola, cómo están! ¿Qué onda? Acontecenme lo de las uvas. Es de verdad, es serio. Estoy preocupada que no se van a cumplir los míos. Ah, ya me acordé. Pues, sí, eran dos los Betos, Albertos, que tenía. Ay. A ver, a ver, a ver. Ah, es otro. ¡Facebook! Ah, bueno, para todos los que no lo saben, este es un programa de radio que se llama Íntimamente con Roberta. Se transmite del 1470 de la M. Y aquí estamos también poniéndolos a ustedes en vivo para que puedan platicar con nosotros. ¡Hola, Periscope! Periscope, el día de hoy tienen un ángulo terrible porque, ¿qué creen? Se me olvidaron los tripies. ¡Perdón! ¡Perdón! Tuve que bajar todo para cargarlo de Dily, déjalo ir y, ups, se me olvidó volverlo a subir. Ustedes de Facebook creo que no están tan mal. Sería interesante que vieran cómo es que logramos que este teléfono se quedara suspendido en el aire. Y sobre todo el de Periscope, no es que si ustedes vieran lo que sucede detrás de cámaras, bueno, eso es lo más divertido, ¿no? ¿Algo hay en esta cabina que yo llego y me recuerdo que estaba medio enferma? ¿Quién nos habla? Regresando de la corte de la media, pues o menos como a la, ¿qué sería? ¿Vos se acuerdan? Vamos a hablar de una rosca, ahí está la información abajo de la frente. Es una rosca nada más. A ver, ¿en qué aprieto nos pone para que se lleve? ¿Qué les pedimos para que se lleven la rosca? A ver, ¿qué les pedimos? ¿Qué les pedimos para que se lleven la rosca? ¿Un propósito sexual? ¿Al que más nos guste? Vamos a pedir tres llamadas. Y al que más nos gusten los tres, ok. ¿Oigan, les gustó la nueva canción? Es que estoy viendo una serie muy interesante. Bueno, la verdad es que estoy viendo una serie que se está convirtiendo en interesante. Pero es que me encanta luego andar oyendo la música de las series y esa me encantó. La verdad es que la letra está de corto, me las venas, con galletas marías. Pero la letra como que se escucha así medio cerrona, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué se fueron? ¿Se cayó la conexión? ¿Se cayó la conexión? ¿Por qué no están? ¿Por qué se fueron? ¿Ya vieron que no puedo cerrar mis cejas? A ver, ya está... Ya regresamos del corte comercial. Vamos... Ah, ya sé qué les vamos a decir. ¿Qué creen? Que tenemos una rosca de pan, ¿no? De las que se comen. Digo, aquí cada quien tiene lo que puede, ¿verdad? Bueno. Este... ¿Qué creen? Ya sé. Ya sé. Ay, pero entonces sí tendría que ser la primera llamada. Ok. Hay una rosca que está patrocinada por RCNA 1470 y Panadería Alonso Mungarro y su buen pan de Tecate. Una deliciosa rosca de Reyes para que disfrutes en familia y cierres este maratón Guadalupe Reyes. Para ganar la tuya... Tienes que marcar. O mandarnos un WhatsApp. Aprovechamos la tecnología, ¿no? 664123 69 69 6823450 619 6882000 los teléfonos. Y lo que yo quiero que tú hagas para que te gane la rosca me voy a ver gentil. Quiero que digas las 5 o las 3 secciones de la primer segmento del programa. O sea, todos los días todos los días yo les digo algo en el primer segmento. ¿Verdad? Todos los días. Y todos los días es algo diferente. Lunes, martes y miércoles. Y vaya que nos quemamos las pestañas, ¿no? Bueno, a Ariel un poco más. Pero yo también. Entonces, todos los días les decimos algo. ¿Tú sí te la sabes, Walter? ¿Sí te la sabes? Nuestra mini sección de todos los días que toca el lunes, que toca el martes, que toca el miércoles, que toca el jueves. Te la sabes. Walter ya se la sabe. Se supone que ustedes nos escuchan. ¿Eh? ¿Eh? Quien nos hable y nos diga 3 de 5 o la 5? ¿Qué opina? ¿Qué opina la mayoría? O 4. 4. 4. Ni tú ni yo. Las 4. ¿Te parece bien, Walter? ¿Sí? Ok. 6.82 3456196882000 Y por WhatsApp nos puedes mandar el audio. 4 de las 5. 4 de las 5. 4, ¿eh? Miren, estoy de buenas. Estoy de buenas. Les voy a permitir que no se sepan una. 4 de las 5. Por ende, no puedo empezar con la de hoy. Por ende, no puedo empezar con la de hoy. O les damos la de hoy. ¿No? 6.82 3450 619 6882000 Todos los días. De hecho, a ver, Walter, a lo mejor ni siquiera me han entendido. A ver, ambientalos, Walter, para que sepan de qué estoy refiriéndome. Exacto. Todos los días en el primer segmento yo te digo diferentes cositas. Siempre te digo algo para que tú hagas en tu vida y en tu repertorio erótico. Quiero que me digas qué cosas son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Todos los días toca algo diferente. Quiero que me escribas al 664123 o al 682-3450 619-6882000 tres de ellas. Con tres. Es más, ya, pues, estoy de buenas. Les voy a poner tres. Tres de ellas. Ey, te vas a ganar una rosca, eh. Una rosca de reyes. Sí, de pan. ¿No? Digo, es que sí, pues fuera esto un juguete sexual, ¿verdad? Y a lo mejor sería otra connotación. Mientras tanto, mientras ustedes hablan y nos dicen esto al 664123-6969, te voy a decir, ay, es que no puedo empezar con el de hoy. Chale. Chale, hermano. ¿Qué onda? Cosas, cosas que tienes que empezar a hacer este año nuevo. Hablemos de propósitos. Sí, sí, ya sí, que todo el mundo está hablando de propósitos. Chale, sí, sí, el agüite, pues eso de que uno tenga que hacer propósitos, pero pues ni modo. Así toca. ¿Qué planeas para el 2018? ¿Qué quieres en el 2018? ¿Qué te parece si vamos, este, como todo mundo luego empieza con el 2018 que hay que hacer dieta, ¿no? Me escribe alguien y me da, me da 3 de los 5 y me pone, pero no quiero rosca? No, bueno, así como, así como, lo bueno está en que sí, ya me di cuenta que sí me está escuchando, pero tú quieres, quieres rosca, quieres rosca de pan. Llámanos y dinos 3 de 5. Una empresa enfocada en el manejo del dinero consideró que se requiere cambiar de estrategia y dejar de hacer propósitos de año nuevo y centrarse en, dos puntos, fijar objetivos por medio de métodos que son más eficaces como lo que se conoce como objetivos SMART. ¿Tú sabes lo que es un objetivo SMART? ¿No? No, no es un minicarro de esos que caben en cualquier lado y que piensas que son de llavero. No, SMART que la traducción sería inteligente, ¿no? Si fuera una palabra, pero en este caso es un acrónimo en inglés y consiste en diseñar metas que cumplan con las siguientes características. Siguientes características. Pon mucha atención. Son cinco palabras que corresponden a este acrónimo. Muchas gracias por todos los que me están escribiendo en Facebook que les gusta el color de mi cabello. ¿Qué crees que hice? ¡Claro! ¡Claro! Cambié el color de mi cabello. Oye, ya tú sabes que dicen que cuando la mujer cambia su color de cabello o su corte es porque algo quiere cambiar. O sea, que si tu pareja te sale con un cambio de cabello, ¡mi vida! Pon atención porque en algo la estás regando, en algo la estás regando. O sea, las mujeres cuando queremos cambiar de imágenes porque también otras cosas queremos cambiar. Entonces, si tienes curiosidad, es más, a lo mejor podemos hacer eso. Los que nos manden un WhatsApp, los que nos están escuchando y si le atinan qué color de cabello creen que traigo, les podemos dar la rosca. Ya ven, ya tienen dos opciones. Esto no es válido a través de Facebook, es nada más válido a través de WhatsApp o de llamada telefónica. Si adivinan el color de cabello que ahora tengo para esta primera parte del 2018, se pueden llevar esta rosca. ¿Te parece una buena pregunta, Walter? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en que esa puede ser la metodología? Estamos de acuerdo. La producción, toda la producción de Íntimamente con Roberta. ¿Sí? ¿A la segunda llamada, Walter, a la primera o como no te entiendo? Ah, que tenemos llamadas. Ah, que tenemos muchas llamadas. ¡Ay, mi vida! A ver, venga, 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 a ver, ¿qué dicen los de radio? A ver. Bueno. Aló, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué me estás? Bien, bien, oye, es nuestra primera llamada del 2018. ¡Woo! ¿Cómo te llamas? Cecilia. Cecilia. A ver, ¿cuál de todas las preguntas que he hecho me vas a responder? ¿Te comes las nueve? No, 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 no. A ver, ¿cuál es? Yo digo que es rubia. ¡No! ¡No soy rubia! No, ¿qué? No. Fíjate que no, yo sé que todo el mundo me dice que me ponga de rubia, pero hay una parte de mí que se resiste a ser rubia. ¡No! Pero a ver, platícame, ¿tú sí te puedes comer las doce uvas? ¿Las doce claves? ¿Sí? ¿Sí lo logras? ¿Y qué? ¿Las eliges las partes o cómo? No, no, tenemos preparaditas, debe ser, no, no, porque si las voy cortando de vanitas, tú y no. ah, ok, entonces, ajá, pero ya, pero la haces chiquita, ¿no? O sea, eliges que sean chiquitas. Ay, me encantaría poder decirte y darte la rosca porque es la primera llamada y me encantó escucharte, pero no, no soy rubia. ¿Mande? Sí, fíjate que el otro día le subí una foto a medio proceso y todo mundo, creo que tuvo como 300 likes y hasta me siento culpable de no ser rubia, pero todavía no soy rubia, pero gracias por habernos hablado. Mañana voy a volver a dar otra rosca, ¿eh? Pon atención mañana. Órale pues, gracias. Bueno, ya tienen algo menos, ¿eh? Rubia no soy. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Arturo? Antonio. ¿Qué onda, Antonio? ¿De qué color traigo el cabello? ¿Azul? Híjole, fíjate, Antonio, que el único color que me falta, bueno, hay dos colores que me faltan, pero uno de ellos es el azul y no, fíjate, no es azul mi cabello. Híjole. Gracias, Antonio. Buen día, buen día. Buen día, bueno, yo sé que está complicado porque con esto que me pongo todo tipo de colores, pues bueno, ya al menos, pero ya saben, dos noes, no soy rubia, no tengo el cabello azul. 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2000. Tienen que llamarnos para que nos digan. Sí, tenemos la otra llamada, Walter. Buenas tardes, ¿quién nos habla? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muy feliz como siempre, ¿verdad? Me da gusto. Hay que empezar el año con nueva actitud y si no hay que darse unas autoterapiadas aquí. Oye, ¿te comes las 12 uvas? Sí, también me las comí. Es que hay otros años de polio, pero ahora sí me programé muy bien. Ajá. Y me las comí todas. Ya sé, fíjate que yo, un año, bueno, es que este año se me olvidó hacer trampa, pero luego las escogí a que estuvieran pequeñas, ¿no? Bueno, ok. Pero no me atragan... Sí, verdad que sí, sí, eso dijo mi papá que es el que se encarga de comprar las uvas, mi hijo, es que en todos lados. Pero unas cosotas como parecían ser esa. Oye, ¿cuál es tu nombre? María de los Ángeles Peña. María de los Ángeles Peña. Y trae el color verde. ¡No! 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 Oye, es que yo te he visto de roma. Pero no digas, lo cual es verde. Verde. Fíjate que me falta el verde y no lo hacía porque estábamos en UTV y el fondo era verde como televisión de efectos especiales. Y no, fíjate, sí me falta el verde. El día que ya... ¿Se lleva azul, no? Sí, pero fíjate que no me los he puesto porque como no se quitan, entonces ahí sí es de plano de rápate, ¿no? O quédate con la greña este... verde dañada. Pero no, no, sí lo he pensado. Fíjate, casi que este año me voy a atrever a hacerlo pero todavía no. ¡Gracias! Igualmente. Mañana, mañana tengo otra, ¿eh? Bye. Entonces, híjole, ya saben, no soy rubia, no tengo el cabello verde y no lo tengo azul. ¿De qué color es mi cabello? Volvemos con una rosca para ti. Ya regresamos. ¡Amo el radio! O sea, amo las redes sociales pero radio es una situación interesante, ¿no? ¿Cómo es la magia de... ¿Qué onda, pues? Es que ustedes no pueden participar. Ustedes no pueden participar. Ya sé, a ustedes les puedo preguntar, ¿Quién pintó mi cabello? ¿Quién pintó mi cabello? Nada más que nada más les voy a poder mandar la rosca por fotos porque, pues... Ahora vamos a ver qué dice este. Roberta, tu pelo es... Violeta Morado. Dígate, van tres que dicen morado. Aquí en... Hola, Roberta. Buen día. Lo traes Rosita. Fíjate que chistoso, ¿eh? Hay uno, dos, tres en WhatsApp que dicen que es morado. Yo solo me pude comer 11 uvas y me remuerde la conciencia. Tu cabello es morado con negro. ¡Sas! No, no es morado. Ahorita vamos a hablar de los propósitos, ¿eh? Pero está divertido que adivinen de qué color tengo el cabello para el 2018 y irme a Europa por dos semanas. ¡Ay, qué rico! ¿Qué propósito hicieron ustedes? Ash to ashes. ¡No! Me encanta. Me están escribiendo aquí en Facebook que castaño. ¡Ah, ok! Estás pensando de qué color es mi cabello, mi cabello natural. Ah, bueno, no sé. Yo creo que ya se me olvidó. Hace tantos años que no lo traigo. No, ya en buen plan. Yo creo que hace como... No me acuerdo. Rojo pichón. Este no es rojo pichón, ¿no? ¿Qué es? Como... Rojo cereza. ¿Lo que es? Como cereza. ¿Eh? Ajá. ¿Es rosa? Oigan, Facebook, díganme rápido porque voy a tener que darle el gane a alguien. ¿Es rosa o es rojo? Facebook, ¿qué opinan? Lo que ustedes digan, mayoría de votos, si ustedes dicen que es rojo, lo voy a dar por bueno por rojo. Si ustedes dicen que es rosa, lo voy a dar por bueno por rosa. Según yo es cereza. Es rosa. Ok, va uno que dice que es rosa. A ver, corran, 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 díganme porque va a entrar la llamada y no sé quién dárselo. Yo digo que es cereza. Rosa, van dos que... ¿Neta? ¿Es rosa? A ver, díganme más. Díganme más. Van dos rosa. Necesito cinco votos. Díganme, ¿de qué color es? Ah, sí. Ahorita que ya empiece, vas y le preguntas. Cuando ya empiece, te salen. 682-3450, 619-688-2000. Ey, ¿de qué color es mi cabello? ¿Quieres una rosca de reyes? Pues es muy sencillo, es muy sencillo. Llámanos. Llámanos al 682-3450, 619-688-2000 para que nos digas de qué color es mi cabello. fíjate que este... Bueno, es que no les puedo decir, pero están mandando varios mensajes con este... con un color en particular. Ya van cuatro que mandan, pero no, no es ese tampoco, ese color tampoco, pero qué chistoso que todos piensen que lo traigo ese color. ¿Tenemos llamada, Walter? ¿No? ¿Sí? A ver, a ver, que vengan las llamadas. Alguien le tiene que atinar. Buenas tardes. ¿Sí? A ver. Ay, bájale el radio, porfis, porque se nos vicia. Sí, se nos vicia y luego le tenemos que cortar. Sí, bueno. ¿Qué es qué? Plateado. Ay, sí, yo lo quiero plateado, fíjate, pero no, porque me quedo sin cabello. Gracias. Oye, ¿te comes las 12 uvas o no? ¿Te comiste las 12 uvas o no? No. ¿Cuántas, cuántas alcanzaste? Cuatro. Cuatro. Muy bien, gracias. Gracias, buen día. Buen día, que no, que no es plateado. Aquí me dicen que se comió solamente 11 uvas y me remuerde la conciencia. Ay, yo nada más alcancé 8. Buenas tardes. 6, 8, ¿Quién nos habla? Victoria. Victoria. ¿Te comiste las 12 uvas? Ay, pues, pues sí, pero casi algo. ¿Verdes o rojas? ¿Verdes? Están las buenas esas. Sí, esa es otra pregunta. ¿Por qué colores de uva comen? Porque creo que últimamente desde que ya las verdes están más en el mercado y sobre todo no tienen semillas es más fácil, ¿no? Pues sí, porque y también están dulces y pues sí no tienen semillas. Oye, ¿qué color tengo el cabello? Ah, pues, ¿rosa? Rosa. Pero hay muchos rosas. Rosa mexicano. ¿Cuál es la diferencia entre el rosa mexicano y el rosa fucha y el magenta? Lo que pasa es que son un poco parecidos pero no tiene más tiene más color no sé con el rosa tiene más brillo. ¿Sí? Ajá. A ver, este, entonces, segurísima que es rosa mexicano. ¿Y el rosa o si usa también? A ver, no, 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 no le cambie, no le cambie. A ver, si fuera una fruta, ¿qué fruta es rosa mexicano? Sí, 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 o sea, dices que es rosa, ¿no? Entonces queremos saber qué tipo de rosa estás diciendo. Se va a acabar el tiempo, ¿eh? Se va a acabar el tiempo. Es una rosca de reyes. Estos segundos que están pasando serán determinantes. Tienes que elegir muy bien qué tono de rosa vas a decir. ¡Negativo! ¡Wa! 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 Y eso que tengo dos colores en el cabello casi que la pudiste haber ganado. A ver, Walter, de todas maneras nos quedamos con los teléfonos de ella, a ver si es que a alguien no le atina mejor. Esa puede ser una, puede ser una ganadora. Tengo dos colores de cabello, dos colores, ¿ok? O sea, que tienen doble oportunidad de ganar. Aquí la señorita ya nos medio dijo, casi le atina a uno, vamos a ver quién más dice otra cosa, pero nos quedamos con tu teléfono. ¡Gracias! Otra llamada, no dice Walter que no. Son dos colores, ¿eh? Dos colores que pueden atinar. Buenas tardes. Bueno. Sí, bueno. ¿Quién habla? Oswaldo Mayoral. Oswaldo, ¿cuántas uvas te comiste? Sí. Me las comí en el mercado porque estaban muy caras. Casi, casi, sí, no, no, y es que hacerme reír está canijo. Oye, ¿y de cuáles te robaste? ¿Verdes o rojas? No, de las rojas, pues ya estaban rojas, eran como de rojo y verde. Todas aguadas. A ver, ¿de qué colores traigo el cabello? Rosa palo. Ay, mi vida, me encantaría tener la rosa palo y lo disfruto mucho, pero no. Siguiente ya. Ah, no, negativo, es que año nuevo, color nuevo. Ah, así fue el año pasado. Así es, eso fue el 2017. Gracias. No, de nada. Casi, oigan, tengo dos colores de cabello, dos colores, o sea que doblemente pueden atinar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, nuevamente. ¿Qué nos habla otra vez? ¡Qué tramposo! No, pues es que se me alcanza. Ah, a ver, ¿quién eres? No quiero esa rosa, porque ya sé, no sé si una rosa ahí, en el frío, y en mi rosa. ¿Quién eres, Antonio? Bueno, padre, ya sé, no sé si una rosa ahí. A ver, ¿qué color? Pues es el rosa, rosa pastel. ¡Negativo, negativo! ¡Negativo! Siguiente llamada, 682-34-50, 619-688-2000. Atínenle usted a los colores de cabello de Roberta Medina para que se lleve una rosca de reyes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Elena. Vágalo a tu radio, porfis. De la de abajo. ¿Quién nos habla? Elena. ¿Elena? Sí. Elena, ¿qué colores de cabello traigo? Es rosa, clarita. Es la mitad de los pelos. Está como que la parte de abajo nada más. La de abajo. ¿Y la de arriba? La de abajo es como colores que no vuelan, pero es como que me siento así la mitad. Muy bien, señorita. Usted sí sabe cómo tenía yo el cabello en el 2017, pero ¡2018! Es nuevo look. Muchas gracias por haber hablado. Ok, gracias, ¿verdad? Sí, efectivamente ese es el color que traía en el 2017. Una rosca, una rosca. Ay, qué bárbara, cómo me estoy divirtiendo yo. Cómo me divierto. Fíjense que es que aquí en Facebook tampoco se ponen de acuerdo, ¿eh? O sea, traigo dos colores de cabello y en Facebook no atinan a ponerse de acuerdo de qué color es. ¿Otra llamada, Walter? 682-3450. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, soy Mari López. Mari, ¿te comiste las uvas? No, no canse. ¿De plano? ¿En cuántas moriste? Pues yo me las comiste a las 3-9 minutos. Ah, ok, 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 en las... Como 8. Como 8. Oye, Mari, ¿de qué colores traigo el cabello? Yo pienso que traigo el cabello rosa chirimoya. ¿Qué carajos es una chirimoya? Es una fruta con su... ¿Qué fruta? Es una fruta que se parece la fruta, pero grandota y es la rosa. Ah, ya sé, esta se llama... Pitaya, ¿no? Yo la utilizo como chirimoya. Pitaya, ajá. Entonces, ¿de qué color fue? Rosa chirimoya. Rosa chirimoya. Aquí nuestro joven acompañante, encargado de nuestras páginas web, está buscando lo que es la... La chirimoya. porque tengo que saber si sí es o no. A ver, a ver. Aquí vamos a preguntarles a Google. Oye, no, pero no sale verde. Ah, que la gente... Chiri... Chirimoya, no, la chirimoya no sale verde. Ah, chirimoya rosa. ¿Y tiene por dentro como blanco con puntitos negros? Sí. Ah, le llaman la fruta dragón, ¿no? Híjole. Señor Walter, ¿qué opina? Usted, señor Walter, ¿sabe lo que es una pitaya? Una chirimoya. ¿Qué opina? ¿La tina? No, ¿no? ¿Ese es el color? A ver, ¿usted va a fungir como interventor de gobernación, señor Walter? Ese es uno de los dos colores de mi cabello, ¿o no? ¿Qué dice señor Walter? Si yo mal recuerdo las que llamó la señora las pitayas, yo sé la de las que no son buscadas en los anuales, que son de un amarillo, hasta que los buenos fueron aquí en la habitación. Ajá. Pero aquí fuera no puede ser muy... Es que son muy rosa. Ajá. Las que no son buscadas en los anuales, son así como una magnitud. Híjole. Yo digo, es como enredadera. Ajá. En los palitos, entre sus ruedas y la pila de la pulosa ropa. Mmm. Mmm. Tenemos un problema cultural. Ah, ¿dónde va la ciudad? No conocemos la pitaya. Mmm. Tenemos un problema. Ya sé, vamos a preguntarles aquí a los de Facebook. ¿Es ese color o no? Estamos en Facebook, transmisión en vivo, tenemos 20 personas y en este momento van a decir si le has atinado uno de los colores de mi cabello o no. Ay, pero mira, nos están pidiendo rosca, no nos dicen. Vamos a ir una breve pausa y regresando. Sabrán ustedes si Mari se lleva o no su rosca de reyes. Ya volvemos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan Facebook? ¿Si es pitaya o chirimoya? Yo había pensado que era, este, cereza, ¿no? Rosa mexicano con guinda abajo, ajá. Sí, es que son los colores, o sea, es como rojo, mira. Este, es rosa cereza, ajá. Yo pienso que es más bien como cereza. No manchen, ¿por qué tantos rosas? Ajá, yo lo pensaba que era más bien como cereza. Pero la cereza es roja, pero pinta rosa. ¡Qué intenso! Ya sé, rojo granada. Rojo granada, así lo traes ahorita. Ese cambio, porque el viernes lo traías rosita, con un amarillito y eso. El viernes ya lo traías así, pero ahorita lo traes rojo granada. Ya ve, acá también están diciendo rojo granada. Sí, es más bien rojo granada, ¿no? Como las semillitas de la granada. Es color rosa cereza. Rosa cereza. ¡Ay, qué intenso! Yo creo que aquí es rosa cereza, y acá abajo es rojo granada. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta situación? Estamos un interés. Un color pantone. A ver, un colorímetra que diga. ¿Eh? Y el tema. Pues el tema no vamos a decirlo hoy. Rosa metálico. ¡No! No, no te manches tampoco todavía metálico. Ahorita vuelvo, ¿eh? ¿Qué hacemos con esta situación? Buscas pases íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000. Es que entre el rosa pitaya y el rojo granado, es que son dos colores. Sí, es una como, es un mix. Ajá. Vamos a ver qué se lo hace. A ver si está aquí. 682-3450, 619-688-2000. Señorita, ¿qué está usted en la línea? La pitaya es verde. La chirimoya es verde, la pitaya es la que era como rojita. Pero muchas gracias por habernos hablado. 682-3450, 619-688-2000. Son dos colores, ¿eh? Con que la tienen a uno y los dos son frutales. En los dos pueden encontrar rusa. En los dos pueden encontrar fruta. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Lúdico, el tiempo, lo voy a convertir. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, Antonio, ¿qué color? Color granada, doctora. Color granada. Color granada. Color granada. ¿Será color granada? Ajá. Granada. A ver, ¿cómo es el color granada? A ver, explícame, ¿cómo ven los hombres el color granada? Ajá. 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 Este. Oh, pero, ¿tiene rosa o no tiene rosa? Ajá. sí, y yo va a tener rosa, los huecitos, la doctora, ¿cómo se va a comer los huecitos? La granada. ¿Y por fuera es roja? A ver, ¿no tiene rosa o no 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 tiene rosa? ¿Pero entonces es el color de la cáscara o de las semillas? De las semillas, por adentro. Ajá. 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 la respuesta la respuesta es una respuesta correcta y también vamos a adelantar la rosca de mañana a la llamada anterior de Mari, que bueno ella le atinó, casi le atinaba con lo de la pitaya y con hoy te dio la pauta Antonio, pero ya te has ganado tu rosca así es así es, ahorita Walter se va a quedar con tus datos y se nos colgó la llamada de la persona anterior que nos estuvo esperando para el corte, entonces que nos vuelva a llamar Mari, Mari se llamaba, verdad Mari se llamó porque bueno, ella decía lo de la pitaya que no le atinó, lo de la chirimoya la pitaya si era, la chirimoya no era pero si efectivamente el color de mi cabello como siempre ya lo saben, no puedo vivir con un solo color de cabello entonces bueno, la parte de arriba es un rosa este ay, es un rosa chirimoya el rosa este no, no es mexicano es un cereza, realmente es un color cereza y el de abajo es rojo granada, no, entonces este vamos a dar las dos roscas yo voy a conseguir la segunda rosca y hoy se ganan estos dos Antonio por persistente pero porque le ayudó le ayudó la respuesta de la pitaya entonces también la pitaya se lleva la rosca y ya no se habían dicho acá fíjate que nos dijeron es rojo granada nos dijeron que era morado no, miren, escuchen este hola Roberta, buen día lo traes rosita ya sé, rojo granada rojo granada así lo traes ahorita ese cambio porque el viernes lo traías rosita con un amarillito y eso y el viernes ella lo traía pero ahorita lo traes rojo granada no, es color rosa cereza esa era la respuesta también y bueno, tenemos otros audios y este a ver, tenemos este audio también Roberta tu pelo es violeta morado fíjense que hubo cinco personas que nos dijeron morado en whatsapp pero no, no es morado vamos a escuchar estos audios Roberta con el de tu cabello es rosa subido o rojo pero nos está viendo por facebook por eso es que no valen estos audios es rosa subido yo les había dicho esto nada más valía para quienes nos estaban escuchando en internet pero a ver no, 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 no ya nos divertimos mucho con esto pero también déjenme terminar al menos lo que es los smart este acrónimo en inglés que consiste en diseñar metas que se cumplan con las siguientes características la S es de specific o sea que sean específicos la M de que sean medibles measurable la A de que sean asignables la R que sean realistas y la T de time related o sea que estén con el tiempo esto es muy importante porque a ver nosotros podemos decir este quiero tener ser más saludable no eso no es específico porque no estás hablando cuáles son las actividades las acciones que vas a hacer para poder tener un estilo de vida más saludable que son muchísimas no desde cambiar la alimentación desde dormir mejor desde hacer ejercicio tener disciplina no muchísimas cosas no sé ir al médico tomar medicamentos seguir en un régimen alimenticio de actividades y demás entonces si no eres específico en las cosas que quieres hacer si no puedes medir o sea cómo vas a verdaderamente saber que tu estilo de vida es mucho más saludable ¿por qué? porque cambia tu piel porque cambia tu carácter porque cambia tu humor porque cambian tus pesos porque tienes más resistencia física porque te cansas menos o sea es definitivamente cuál es la medida ¿no? y esta historia cuando decimos es que quiero tener una mejor relación de pareja ajá ¿y cómo vas a saber que es mejor tu relación de pareja? por la frecuencia sexual por los días en los que discutes menos entonces por eso es que tenemos que medir yo le sugiero hoy que empieza este año comencemos a hacer un diario ¿no? un diario de este tipo de situaciones que más te incumben o que más te molestan o que más te perjudican si tú quieres tener una mejor relación de pareja tienes que saber qué tan frecuente es que discutes qué tan frecuente es que tienes una relación erótica qué tan frecuente es que pasas momentos de diversión algo muy importante aquellas parejas que no comparten ocio tampoco tienen muy buena frecuencia ni relaciones eróticas entonces esto nos habla del ser medibles el poder darnos cuenta de cómo es que estos van cambiando realistas a ver si carajo es que no vas a pasar a ser talla cero para en tres meses no vas a tener tres millones de pesos en el banco ¿no? en dos meses hay que ser realistas efectivamente podrás querer que podrás querer tener un carro Mercedes Benz pero primero asegúrate de pagar la gasolina de terminar de pagar el que tienes y de tener ahorros ¿no? y relativos al tiempo ¿en cuánto tiempo lo quieres lograr? si bien es cierto es que estamos planeando para el 2018 ¿en cuánto tiempo vas a seguir la siguiente meta? ¿no? esa es una situación muy importante divide tu gran propósito en pequeñas metas que tengan estos pequeños tiempos y que tú puedas alcanzar cuenta planea cuáles son todos estos pasos por los que tienes que pasar para lograr ese objetivo y así es que como a lo largo del 2018 nos estaremos acompañando Dios mediante si la empresa primero si Dios nos da vida y salud si le quieren cumplir estos propósitos recuerda es muy importante como los plantees y es muy importante que también nos acompañes mañana aquí en Íntimamente con Roberta que tengas un año lleno de plenitud de salud de amor de placer de diversión de aprendizajes de todo aquello que deseas pero sobre todo de todo aquello que necesitas hasta mañana hasta mañana Facebook muchas gracias por acompañarnos este ese es el color de hoy veremos como amanece mañana ya saben que aquí cambia todo cambia como en Big Brothers gracias bye bye